¿Qué es un regio? ¿Es alguien que nació en Monterrey? Bueno, en México significa alguien que es nacido en Monterrey, Nuevo León. En otros países, regio es bonito, chulo, guapo, guapa, bonita, eso, ¿no? No sabía, fíjate. Sí, o sea, cuando es una mujer muy regia, es que es una mujer muy bonita. Pero aquí en México, los regios somos nacidos en Monterrey. En Monterrey. Y no, no nos metemos con los primos. Bueno, a lo mejor uno que otro sí. ¡Con los primos! ¡Con los primos! ¿Tenemos esa fama para acá? Yo no sé por qué salió esa fama. Bueno, sí sé, es que antes las familias ricas, bueno, todavía eran muy poquitas. Entonces se casaban, pues, entre los mismos, ¿no? No, no, no. Yo tengo entendido, bueno, quiero poner en contexto a toda la gente del interior de la República. No, no es cierto. De otros estados de la República, que aquí a las mamás de nuestros amigos. ¡Ah, tiene razón! A las mamás de nuestros amigos más cercanos le decimos tías. Sí. ¿Va? O tío. O tío, ajá. A las mamás o a los papás. Y a algún amigo primo. Sí, pero lo que tengo entendido es que la definición exacta es que solamente en Monterrey no necesita ser hermana de tu mamá o hermano de tu papá o así para llamarle tío. Correcto. Entonces, en automático, los amigos pasaban a ser primos no de sangre, primos sociales. Sí. Porque eran la tía y luego se conocía la mamá de tu amigo, de tu amiga, con tu mamá. Sí, sí, sí. De las tías, ¿no? Sí. Entonces nos convertíamos en primos o nos convertimos en primos. Fíjate que yo no sabía el por qué. Sí sabía del rumor que se decía que en Monterrey nos casábamos entre primos. Porque eran primo, prima. Entonces decían, ay, eran primos y se casaron. No. Ah, es que le decía tía a su mamá, entonces son primos. No. Ok. Porque incluso las nueras les dicen tías a las mamás, a sus suegras. Sí. Por eso la gente que escucha que la novia o la esposa de un chavo le dice tía a la suegra, dicen, what the fuck, ¿no? Pero bueno, está bien eso porque, digo. No porque sean primos de sangre, ¿no? Correcto. Pero en el interior de la república siempre nos dicen que nos casamos entre primos y primas, pero no, esténse tranquilos. Ahora, si hay gente que se casa. Pero en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, no nada más regios. Sí, no, sí, sí, en cualquier parte del mundo, pero. Los árabes y los, ¿sí, no? Sí.